Hoy tenemos visita de especialista ¿Sabe alguien de pegamentos? ¿Sabe alguien de silicones? Traemos al experto Hola, soy Mario Romero, técnico especialista de pegalón Vamos a hacer unas pruebas para convencer a Poncho de lo que no ha podido lograr Vamos a ver si es cierto Espérate Ok, vamos a hacer algunas pruebas La principal es pegado Vamos a pegar las piezas, que resista y demás Eso ya lo hemos hecho, ya lo sabemos Pero en condiciones de humedad es otra cosa Pegar un tubo debajo del agua, vamos a ver si funciona Pero no solo eso, vamos a ver si funciona No es pegado, si funciona la presión del agua Porque de nada nos sirve que esté muy bonito y muy pegado Pero si no está aguantando o no lo pueda sacar Porque la mayoría de las pruebas es de que mira ya te doy, ya no se mueve Pero así hay fugas Y vamos a ver compresión A ver que nos dice el especialista ¿Ustedes le creen? ¿Ya vieron el video? Está por TikTok, está por todos lados ¿Ustedes le creen? Quédense y vamos a ver Si pueden hacerlo Tools Squad, el canal de las herramientas ¿Qué tal? Pues como les habíamos comentado Vamos a hacer diferentes pruebas Para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de los productos Lo primero que vamos a ver aquí es Vamos a utilizar limpiador primer Y cemento para PVC Perdón, pero de lo que es condiciones húmedas Quiero que vean cómo es que funciona Sin que tengamos la condición Para que vean cuál es la situación en la que se aplica Lo primero que vamos a hacer es Tomar limpiador primer Muy importante Este caso es limpiador primer Aplicación interior Empieza a trabajar A reblandecer la superficie Lo mismo va a pasar en la parte de la tubería Quitando toda la suciedad Todo lo que tenga aquí para que no nos afecte en el pegado Y vamos a tomar nuestro pegamento Lo que es la parte del cemento Muy importante en la parte de lo que es esta situación Aplicación interior Para que no nos afecte en el aire Aplicación exterior Ok, listo Y en este punto Fondo Y en los casos donde se pueda dar el cuarto de vuelta Si no se puede solamente hay que fijarnos bien Que esté aplicado correctamente Como lo vamos a ver Sale en toda la superficie Sin tener ningún punto donde no esté aplicado Ok Y lo que vamos a ver es una aplicación en condiciones húmedas Lo que estamos viendo O lo que muchas veces tenemos duda ¿Se puede aplicar en condiciones húmedas? Sí ¿Se puede aplicar dentro del agua? Esa es una cosa muy importante No dentro del agua Porque regularmente no tenemos esa condición Lo que podríamos hacer Si es que está mucha O hay mucha presencia de agua Lo que hacemos es Tomar una pieza Aplicarlo Aunque esté mojado No hay ningún problema Aquí hay una aplicación Aunque esté mojada la tubería No hay ningún problema La podemos aplicar Lo primero que vamos a ver Es que La pieza empieza El cemento empieza a trabajar Reblandece la superficie Y ya podemos hacer la inserción De las piezas Sin ningún problema Ok Si ustedes en algún punto Lo que tienen Es que hacer una reparación Solamente tienen que sacar las piezas Hacer la aplicación Y pueden hacer la unión Dentro de la misma agua Pero no la aplicación Ok La unión sí La aplicación Eso es de lo que estamos tratando De hablar nosotros aquí Ok En la primera parte Ahorita vamos a hacer Lo que es la parte De la aplicación Con presión de agua Ok Aquí vamos a ver Lo que es una prueba de presión Primero vamos a ver Condiciones húmedas Pero una prueba Con presión de agua Regularmente Aquí la situación Es que Tenemos Muchas veces Una presencia de agua No solamente En la parte de abajo No solamente Una presencia de agua Por alguna gota O algo Sino Llegamos a casa Hay veces que se recarga O nos recargamos En algún lado Y que pasa Se rompen nuestras piezas Ajá Aquí la situación Es que tenemos que parar Todo esto Pero no tenemos una llave No tenemos alguna forma De parar el flujo de agua Y eso es muy importante Muchas veces Porque En la mayoría De los productos Que hay en el mercado Pues regularmente No se puede hacer Una reparación Si no se para El agua Completamente Aquí es lo mucho De donde vamos A sacar muchas dudas Ok Vamos a sacar A muchos de su duda Vamos a hacer Una aplicación Se acuerdan Que en la primera parte Lo que hicimos Fue hacer una aplicación De limpiador primer Y después el cemento Ok Ese es un paso Que se puede hacer O pasos que se pueden hacer Cuando tenemos Las condiciones adecuadas En la condición húmeda Es muy diferente La condición Que estamos manejando O en la que Tenemos que trabajar Entonces aquí Es la situación Es que tenemos Que adaptarnos A lo que tenemos Tenemos una ruptura Logramos poner Por ejemplo Aquí hay un macho Donde vamos a lograr Hacer una unión Si tienen ustedes Fugas en una cuerda Recuerden Esa se puede resolver Poniendo un teflón No hay ningún problema Y una vez puesto Bien la pieza Lo que vamos a utilizar Para continuar Nuestra línea Pegándolo Es Hacemos una aplicación En la primera Si se acuerdan Ustedes Hicimos una aplicación En ambos lados La conexión Y la tubería Aquí no podíamos Aplicar dentro De la conexión Porque nos aventaría El cemento Hacia afuera Inmediatamente Nos lo desprendería Aquí ya está trabajando Lo primero que vamos a ver Es que empieza A reblandecer La superficie No se deslava Muchas veces Hay gente que nos comenta Eso El lavarse la pieza El que se desprenda El cemento O se caiga Y se quede La pieza Completamente limpia Cuando hay presencia De agua Muchas veces Es un problema No se da el caso Ustedes ven Aquí está trabajando Hace el reblandecimiento Y vamos a hacer Lo mismo Pondo un cuarto de vuelta Ya que aquí tenemos Presión La que está trabajando Sobre la línea Lo que vamos a hacer Es sostenerlo Unos segundos más Estamos hablando Alrededor de unos 15-20 segundos Lo vamos a dejar trabajar Para que La misma pieza No se vaya a salir No se vaya a desprender Una vez Trabajado eso Creo que 15 segundos No es nada Vamos a hacer La primer prueba Que para nosotros Es muy importante Nosotros manejamos Dos cosas Una cosa es el pegado Y la otra cosa Es la adherencia Nos gusta mencionarlo mucho Porque en este caso Es muy importante La mayoría de la gente Piensa que si seca rápido Va a funcionar No Un secado Siempre debe ser Un secado medio Lo que estamos nosotros Trabajando aquí Es la adherencia La adherencia inmediata Como se da Como lo vamos a comprobar Una prueba mecánica Muy fácil Si nosotros Giramos Y desprendemos O sacamos la rosca Este movimiento Muchas veces Desprende la pieza Cuando hay presencia De agua Aquí pueden ver Lo podemos hacer Y Podemos ver Que ya Hay una adherencia Esa se genera inmediata Sin embargo Si ustedes ven Les voy a mostrar Todavía es un pegamento Un cemento Que está fresco El fraguado Se va a dar Más o menos 45 minutos Para que ustedes Puedan ver Cómo es que funciona Y sepan de verdad Cómo es que funciona Esta situación Ok Entonces Aquí ya lo vimos Podemos hacer A ver Manu Te voy a interrumpir Ok Te voy a interrumpir Porque le hizo la prueba Muy acá Y le hizo suavecito Voy a ver si se secó Se ve que no le aplica No, no Tú me quieres Tamaquear Nos quieres Te voy a mojar Primero para que Vean No, no trae Ningún tipo de cortes Esto Si pegó No desayunaste Espérate No estoy seguro Voy a ponerla en la prensa Para que la agarre A ver si Que tanto nos Nos va a agarrar Aquí te la dejo No, no Que no se pierda De cámara Para que Vean cómo La probamos Vamos aquí Vamos a poner La prensa No tenía preparado Pero Para que no digan Ahí está Está prensado Pues pegó ¿Para qué le hacemos? Completamente pegado Ahora sí Mario Disculpa la interrupción Continuamos No, no te preocupes Vamos a continuar Entonces En este punto Ya salimos Creo que De alguna duda Que nos pudiera Representar esto Vamos a verlo Podemos continuar Y lo único Que les iba a mencionar Un poco más Es esto Una vez Hecha la prueba Una vez Hecha la aplicación Perdón Podemos hacer Una, dos, tres, quince, veinte Después de la última Aplicación Que hayamos hecho Vamos a dejarlo Lo difícil Lo difícil es eso Lo difícil es eso Habíamos instalado Algunas jacuzzis Albercas Sabemos que a veces Es donde Pues tienes que Hay agua Es plumería Hay agua Pegará compresión Aguantará la presión Ok Entonces Ya hicimos nuestras pruebas Ya logramos Disipar algunas dudas Pero vamos a hacer Una prueba Con presión Ok Te parece Vamos a hacer una prueba De lo estática Que se le llama Y si te parece Lo vemos en el siguiente video Bueno pues ya saben Aquí les vamos a dejar El link del siguiente video Este Él es Mario Aquí van a estar Todos sus datos Cualquier información Que requieran Directamente Con la marca También nos están contactando Y nos están viendo Muchos Clapaleros Distribuidores Que les van ya A preguntar Oye Del pegamento Bueno Pueden hablar directamente Ahí A A A las oficinas De Pegaron Y él le dirán Quien es su distribuidor Más cercano O donde pueden conseguir Sus productos Pero bueno Nos despedimos Y Quédense El siguiente video Bien interesante Vamos a pegarlo Con presión A ver si funcionó Este funcionó El siguiente Ya veremos A lo mejor no lo ven No lo sé Gracias Mario Para más información Sobre productos Pegalón Visita su sitio En internet Tools Squad El canal de las herramientas Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil